Es una licitación que se autorizó por Congreso y como tú bien lo dices Liz, los paraderos es un ladar, tienen los vidrios rotos, no tienen luz, no tienen cámaras. Si se va a hacer esa licitación, está en proceso, déjemos sentar las bases, pero al que lleve a cabo este tema va a tener que tener otra vez. Todos los que quieran poner un negocio en Puebla van a tener que llevar cámaras y estas cámaras van a estar conectadas al DERI y al CECI. ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente, porque todo va de la mano de la seguridad. Para que Puebla esté tranquilo, tenemos que colaborar todos, todos somos una gran familia Puebla. Entonces, esta licitación sí se va a llevar a cabo, por supuesto, con iluminación, tienen que cambiar las cosas, tienen que pintarlas, tienen que ponerle cámaras y pronto se va a salir esta licitación que debieron de haber sacado hace muchos años.